Pues buenas tardes a todos, soy Trexun, ser bienvenidos a un nuevo diario desarrollo de Europolens Slides 4, que va a ser el último hasta finales de mes, han dicho que no van a sacar más, porque están trabajando en correcciones de bugs, en terminar de implementar cositas como las maravillas, etc. Y quiero daros dos avisos rápido, el primero y el más importante es que este sábado a las 8 de la tarde es el Paradox Insider, probablemente conozcamos juegos nuevos de Paradox así como nuevos DLCs, así que estáis más que invitados a aparecer por allí, iré avisando a lo largo de la semana y recordaré esto el mismo día y por supuesto las novedades las traeré todas al canal, o sea que no os vais a perder nada, pero os animaré a estar allí para vivirlo todos juntos, ¿no? Y luego por otro lado esta tarde haré directo a partir de las 3 de la tarde, empezando una nueva campaña de EU4, ya veremos con quién, ¿no? Que tengo curiosidad con eso también. En fin, más novedades del DLC Leviatán, concretamente hoy tenemos los cambios a las colonias, que han sido bastante bastante hipeados, en el sentido de que la gente tenía muchas ganas de que cambiasen las naciones coloniales porque, bueno, básicamente desde que se lanzaron en Conquest of Paradise no las han tocado, o sea unos 8 años, salvo la posibilidad de añadir alguna nueva o alguna cosa así, pero poco más. Y a partir de ahora, a partir del siguiente parche con el DLC, vamos a tener la opción de escoger qué tipo de nación colonial queremos que sea cada uno una vez se cree, ¿no? Es decir, cuando se nos cree una nación colonial, tenemos que escoger entre varios tipos de naciones coloniales, cada una va a tener sus ventajas y desventajas y vamos a poder interactuar de formas distintas con cada una de ellas, así que muy guay, ¿no? O sea, suena genial, vamos a verlo. En principio está bien también, o sea, no he visto nada que diga así que haya que criticarlo. Además, creo que va a equilibrar un poquito la idea de que las naciones coloniales, obviamente, a día de hoy, tal cual es la versión 1.30, son mucho, mucho menos rentables que las compañías comerciales. Entonces creo que esto va a mejorarlas un poco, no sé si las va a poner en la situación de que sean comparables o iguales, en plan de que puedes elegir entre una y otra y te da igual. Probablemente sigan siendo mejores las compañías comerciales, aunque no lo sé seguro, pero probablemente también podría introducir alguna nación colonial como en Sudáfrica, ¿no? Que quizás sea una buena zona para introducir una, siendo que hay bastantes provincias allí, pero en principio no lo hacen, ¿no? Así que, bueno. Por supuesto, el tipo de nación colonial que escojamos no es definitivo, podremos cambiarlo a cambio de deseo de libertad, ¿vale? Vamos con el primero, creo que son tres, si no me equivoco. El primero es una colonia de la corona, crown colony, colonia de la corona o algo así, y tiene los siguientes modificadores, ¿vale? Va a tener menos autonomía mensual de 0,05, va a tener un poquito más de recuperación de la velocidad de la moral, de recuperación de la moral, le va a costar un poquito menos abrazar a las instituciones, un 10% menos, si no me equivoco. Va a tener más capacidad de gobierno, va a tener menos autonomía y finalmente va a tener más crecimiento colonial global, que creo que es interesante también, ¿no? Es como, por así decirlo, una colonia que es más cercana al país, ¿no? A la metropolía, la corona, ¿no? Como si fuera un poco parte del país incluso de que pueda tener tan poca autonomía, ¿no? Y eso es interesante. Entonces, las interacciones que tenemos con ellas, que lo vemos aquí un poquito, por cierto, en la imagen, son las siguientes. En primer lugar, incrementar el reclutamiento de la colonia, esto nos dará 10 de deseo de libertad, y esto lo que nos va a otorgar son 5 de límite de tropas para los señores, es decir, para nosotros, con los que estamos gestionando la colonia, y menos 5 de límite de fuerzas para los vasallos, algo así como quitarle tropas, molaría algo así como poner fuerzas expedicionarias, pero bueno, no está mal esto, ¿no? Podemos aumentar la flota dorada, a cambio de 10 de deseo de libertad, y esto hará que los ingresos de las flotas del tesoro, aquellas que van trayendo el oro a la metrópolis, que es muy típico con España, pues sean un 20% más grandes, es decir, que si dan 100 de oro, normalmente darán un 120, luego está la inflación, ya está la piratería y tal, pero bueno, el tema de la piratería, ya sabéis que no nos interesa. Aumentar el control religioso, nos va a dar 10 de deseo de libertad, pero a cambio tendrá 1% de fuerza misionero y menos tolerancia para los herejes. Creo que esto no es tan interesante, en general las colonias creo que no tienen demasiado problema a la hora de convertir, pero bueno, entiendo que al menos exista la posibilidad de estar bien, por si tiene algún problema, se desatasca alguna religión nativa, puede estar interesante. Finalmente, incrementar la integración a cambio de 10 de deseo de libertad, perdón, esto en vez de darle deseo de libertad, le quita 10 de deseo de libertad, y efectivamente le quita 10 de deseo de libertad al vasallo, y supongo que tienen que revelar qué es lo que nos cuesta a nosotros, probablemente nos cueste prestigio prestigio, o yo que sé, dinero o algo así, seguramente prestigio es como lo típico, legitimidad no creo, pero probablemente cueste prestigio, ¿no? Vale, el siguiente tipo de colonia, el primero que hemos visto era la colonia de la corona, como he dicho, es la empresa privada, ¿vale? Es una colonia más centrada a dar dinero, que es lo que seguramente acabamos, acabamos cogiendo, porque vais a ver que está bastante, bastante, bastante bien. Al principio lo que nos da es más poder, o sea, tiene más poder para el comercio de los barcos, menos coste abrazar la institución, un mercader extra, más eficiencia de producción, más poder comercial global de los barcos, son más grandes los bienes comerciales que tienen, tiene más tradición naval del comercio, más propagación del poder comercial, y un 5% menos de tarifas hacia el señor, ¿vale? ¿Qué distintas cosas? En primer lugar, la primera interacción es la siguiente, incrementar la transferencia de poder comercial a cambio de 10 de deseo de libertad, nos va a dar un 2% de su poder comercial, y un menos 10% de poder comercial para él, realmente esto es interesante. Este es brutal, el que vamos a ver ahora es una locura, incrementar los ingresos de dinero rápido o algo así, que le va a dar 10 de deseo de libertad, incrementa la posibilidad de que los mejores bienes comerciales aparezcan en las provincias que están colonizando. Bienes comerciales, pues como podemos entender, que pueden ser tela, pueden ser oro, los mejores bienes comerciales, creo que esto lo vamos a estar poniendo todo el rato, esto es brutal, ¿vale? Cuando esté colonizando nuestra nación colonial, de modo que le aparezcan los mejores bienes comerciales y sea un país, por tanto, más rico y con mejores provincias, ¿no? O sea, esto es muy, muy, muy chulo, me ha parecido muy original y una sorpresa, ¿no? Ver cosas de este estilo en el diario desarrollo, así que muy bienvenido. Lo siguiente es incrementar las flotas de la colonia, cambio de 10 de deseo de libertad, y lo que nos va a dar es 5 de límite de fuerzas navales a nosotros, al señor, a la metrópoli, y menos 5 de fuerzas de límites navales a los vasallos. Bueno, pues como era un poco la interacción antes con las tropas terrestres, pues aquí lo va a ser con las tropas navales, bastante chulo también. Finalmente, incrementar los impuestos al oro, que le va a 10 de deseo de libertad, y esto todavía no nos anuncian cómo va a funcionar exactamente. Entiendo que lo que haría sería incrementarle las tarifas a cambio de, yo qué sé, opinión, deseo de libertad, prestigio, alguna cosa así, ¿no? Finalmente, el último tipo de colonia se llama colonia de autogobierno, ¿vale? Es decir, una colonia que imaginamos que va a ser más autónoma, más despegada, más desligada de lo que es la metrópoli. Va a tener los siguientes modificadores, menos coste de abrazo a la institución, más poder comercial global de barcos, un mercader extra, más eficiencia de producción, un colono extra, eso está muy, muy bien. Menos coste de desarrollo del 15%, es brutal también. 25% de deseo de libertad extra, y menos 10% de tarifas para el señor, es decir, que nos va a generar menos dinero, etcétera, pero en principio es una colonia que se va a extender más rápido, ¿no? Va a tener más dinero, va a colonizar más rápido, así que debería ser un poco la opción que escojamos cuando queremos que una colonia, pues nos ayude un poco expandiéndose, ¿no? En plan, la hemos creado y queremos que tire por sí sola y no queremos estar tan pendientes nosotros, quizá, pues es el momento. Y luego quizá cuando se haya expandido mucho, cambiarla a la empresa privada, por ejemplo, o algo así, ¿no? Sería lo interesante. Bueno, las interacciones son las siguientes, permitir el comercio autónomo, menos 5% de libertad a cambio de poder comercial para el vasallo, permitir la tasación autonómica, menos 5% de deseo de libertad a cambio de tasaciones para el vasallo, permitir las milicias autónomas, menos 5% de deseo de libertad a cambio de manpower para el vasallo, y permitir la flota autónoma, menos 5% de deseo de libertad a cambio de marineros para el vasallo, curioso, esto no es a cambio de... no es a cambio de límite de flota, por ejemplo, quizá tendría más sentido. Quizá me falte un tipo de colonia más bélico, más militar, rollo uno que se dedique a generar tropas, aumentarle el límite de tropas, cree de moral, cree de manpower, que no se dé el límite de fuerzas al señor, quizá eso sería algo como más interesante, algo que quizá hubiera molado ver, en principio estos son los tres tipos de colonias, ¿vale? Así que molaría, como digo, ver cosas, alguno más, pero en principio esto es lo que va a ver. Que en principio, como digo, también estoy contento, o sea, me gustan, me parecen interesantes, eso, molaría ver alguno más, molaría ver alguna nación colonial más, pero en general estoy contento con lo que nos anuncian aquí, y tiene buena pinta, es algo con lo que vamos a interactuar seguro. Aquí lo estamos viendo, de hecho, una imagen en la que vemos cómo es la colonia autogobierno, ¿no? Cómo aumenta ese límite de tropas en tierra, ese límite de flota, ese manpower, esos marineros, pierde tarifas, y los efectos que tendría, ¿no? O sea, que la información que nos da es bastante, bastante decente. Obviamente hay cosas que no nos van a interesar mucho en ciertos momentos, pero bueno, más flexibilidad, y desde luego más agencia del jugador en cómo quiere gestionar sus colonias y proyectarse, ¿no? En ese sentido de, mira, quiero que gane mucho dinero, quiero que me esté aportando cosas, o quiero que crezca rápido por sí misma, ¿no? O sea, que está bastante, bastante chulo. En fin, finalmente nos dicen que otra de las cosas que están trabajando mucho es en corregir bugs permanentes del juego y que ya han corregido unos 500 bugs antiguos. Habrá que ver esto, cómo acaba llegando y tal, pero son buenas noticias, ¿no? Que se estén dedicando ese tiempo también a corregir bugs. Y finalmente ciertas mejoras en la interfaz que han realizado. En primer lugar tenemos una alerta, si tenemos mercaderes inactivos, esto es brutal, esto se lo apoya 10 de 10, bienvenidísima. Otra alerta, en general yo soy muy fan de las alertas, pero otra alerta, cuando una de tus costas esté siendo invadida, esté desembarcando allí un ejército, bienvenidísima esa también, brutal, ¿vale? Y finalmente, cuando veas los rebeldes en la vista de estabilidad, que es una de las, si no me equivoco, una de, uno de los modos de mapa, uno de los map modes, las localizaciones en las que los rebeldes puedan levantarse, estarán destacadas en el mapa. Así que, bueno, una mejora para ese mapa. Sobre todo lo interesante son esas correcciones de bugs, que por lo visto hay bugs que llevan presentes en el juego desde hace mucho, mucho tiempo. Así que, bueno, un diario de desarrollo, desde luego, mucho más chulo que el de la semana pasada. Como digo, se toman un descanso la semana que viene y la siguiente, si no me equivoco, ¿vale? El siguiente diario de desarrollo debería ser el día 30, o sea que tanto el 16 como el 23 no debería haber cosas. Hay gente que se ha tomado esto como una mala noticia, en el sentido de que es algo que a estas alturas no tengan nada que enseñar la semana que viene, pero sinceramente, bajo mi punto de vista, se han revelado ya muchísimas, muchísimas cosas. De la expansión en concreto a nivel mecánico y tal, no tanto, pero bueno, también entiendo que están trabajando en ello. Y si algo yo estoy siempre, siempre, siempre a favor es que si necesitan más tiempo para hacer mejor las cosas, que se lo tomen. O sea, no tengo absolutamente ningún problema con que el DLC tenga que salir meses más tarde o incluso un año más tarde o lo que fuera necesario, tal de que fuera un buen producto, ¿no? O sea, casi me parece bien que, mira, el DLC quizá no sea tan bueno, pero mira, si se han currado estas correcciones de bugs, esto es algo que va a tener acceso todo el mundo y el DLC, pues, el DLC si no te lo quieres comprar, pues, no te lo compras, ¿no? Así que esto es muy importante, así que así prefiero que se tomen el tiempo de corregir estas cosas y que el juego base sea mucho mejor que no estar metiendo mecánicas absurdas como vimos con el diario desarrollo de la semana pasada en el vídeo de ayer, ¿no? Así que nada, chicos, espero que os resulte interés este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!